Música Hola amigos como estan? Bienvenidos nuevamente a este su canal Para los que estan viendo un video mio por primera vez Hola soy Marta Teresa, bienvenidos El dia de hoy vamos a hacer un vestidito super coqueto para nuestras embeídas Bien amigos entonces vamos a empezar Música Amigos como verán tenemos aquí la tela ya cortada Tenemos la espalda de nuestro molde Es el mismo molde que hicimos la polera Esta la parte de la espalda Tenemos la parte de la delantera La manga, el cuello El ribete de la manga Y de la parte baja La única diferencia acá es que yo lo corté Lo hice un poco más chiquito Así como ven por donde tengo estas rayitas También la parte delantera lo he cortado He sacado como ven esta parte que voy a reemplazar con el bobito que le voy a poner abajo Muy bien, ahí esta, tiene 72 cm x 8 cm de ancho con todo su doblado Muy bien La parte delantera lo he cortado así en una sola pieza No le he abierto por acá Va a ser así sin costura en el medio Y estos dos lacitos que hice para decorar Ya he hecho el doblado yo de la parte de abajo Pero normalmente esto se corta así Pero yo lo estoy haciendo al revés Esto lo he cortado así Porque al momento de fruncir Quiero que estas rayitas sigan Entonces al momento de fruncir Esto se va a quedar así Yo le he pasado una costurita a un centímetro o medio centímetro de la orilla Y voy a ir frunciendo todo el arco Una vez que ya lo tengo fruncido Lo vamos a colocar así de esta manera ¡Suscríbete al canal! Lo he cosido aquí Miren como queda No lo he hecho desde la orillita de la tela Lo he hecho un centímetro más adentro Muy bien Como ven yo he avanzado aquí Ya he pegado este lado de la manga Y he pegado esta parte del puño Este otro también Y le he pasado una costura por acá Por encima Ahí ya se queda así pegadito Ahora vamos a pegar este otro lado Con la ayuda de nuestros alfileres Vamos a poner de esta manera Pegando la parte de la espalda con la manguita Abrimos esto Y también vamos a pegar la parte de la delantera Para luego pasarle postura Yo te puedo poner lo que sea La gente San Cat человечer dit Se mira lo que sea Tiene el arco Pease el arco Y ya suenta Arco Y ya suenta Lo que sea Que sea Hay que laателя Y ya suena Tiene que Love Música Bien amigos, ya tenemos cosido Una vez que lo tenemos así Vamos a cerrar a los costados Muy bien, vamos a A ver que esto quede igualito Acá también Y vamos a ayudarnos de igual manera Con los alfileres De repente no usan alfileres Lo pueden hilvanar Para que así también les quede muy bien ¡Suscríbete! 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 como ven este dobladillo que hice de la parte del frente doblando esto hacia arriba lo pasé por ahí por encima y continúe todo el ruedero ahora vamos a poner el cuello ahí está ya le di una costura y vamos a hacer esto abrimos ahí la costura volamos así y le vamos a pasar justo en la mitad vamos a hacer un pequeño piquetito para saber dónde queda la mitad y hacerle coincidir con la costurita una vez que ya lo tengamos así le vamos a pasar costura amigos ya tengo los vestiditos cocidos ahí está le puse dos lacitos así se ve de la parte del pecho ahí están sus manguitas y así se ve de la parte de la espaldita bien amigos le vamos a poner entonces a las mascotas para que vean ustedes cómo ha quedado espero les haya gustado un beso y un abrazo para todos quiero aprovechar esta oportunidad para mandar saludos a nuestro amigo alfredo rubén rocha que tiene siete perritos también para nuestro amigo ricardo restrepo y para sus perritos lucas y reina también para nuestra amiga linda lynn garcía de guatemala marta liliana de colombia ya que el vásquez de méxico carmiña calderón y bernalda mora también para nuestra amiga sonia maría de brasil muchas bendiciones besos y abrazos para todos nos estamos viendo hasta la próxima amigos ya y ¡Gracias! ¡Gracias!